Saludos, tiempo dedicado al Deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 5 de junio, un fin de semana marcado por la celebración mañana a partir de las 9 menos cuarto de la final de la Champions. La Juventus de Turín, verdugo del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se dan cita mañana sábado en el Olympian Stadium de Berlín en lo que promete ser un emocionante cierre de campaña 2014-2015. El Barça que busca el triplete, la primera temporada al frente del equipo culé de Luis Enrique, pero además de la final de la Champions hay más competiciones deportivas. Este próximo fin de semana arrancamos el repaso al calendario de este primer fin de semana deportivo del mes de junio. Playos de Ascenso, la segunda división B de los equipos que participaron en el grupo décimo de la tercera división la pasada temporada. El campeón Algeciras juega el domingo a las 7 de la tarde frente a la Peña Deportiva a domicilio. El Gerena recibe el domingo a las ocho y media a la agrupación deportiva San Juan, el San Fernando a las ocho y media del domingo a la Pobla de Mafumet y por último el Atlético Sanluqueño recibe en el Palmar el domingo a las ocho de la tarde a la Sociedad Deportiva Formentera. Más fútbol final de la Copa Diputación Senior Man Comunidad el domingo a las seis de la tarde en el nuevo municipal de Villanova de Córdoba, Dos Torres Cruz Deportivo Cerro Muriano. Baloncesto, minimázquez femenino, última jornada de la fase regular en la que descansa el equipo pozolvense que va a terminar cuarto y peleará por el título a partir de la próxima semana como lo hará el equipo masculino que jugará el próximo día 13 el primer encuentro de semifinales en nuestra capital frente a un ser pro de cordobasque. Balonmano mañana sábado el municipal el Juan Manuel Sepúlveda acogerá una jornada de balonmano base de evolución de visita del tercer torneo de balonmano ciudad de puertollano que se celebraba el pasado 23 de mayo. Con esta actividad se dará por concluida la temporada 2014-2015. Atletismo mañana sábado se celebra en nuestra capital en jornada matinal el cuarto control federativo y campeonato provincial de 5.000 y 10.000 metros lisos. Dos noticias relacionadas con la pesca deportiva. Mañana sábado y el domingo se celebra en el pantano de Sierra Bollera el campeonato de Andalucía en las categorías damas U23, U18 y U14. La pesca deportiva pozolvense estará representada en la categoría U18 por Rafael Valero y en la U14 Adrián Moreno. Y en el pantano de la colada el domingo se celebrará el campeonato Sierra Norte que este año lo organiza el club de pesca deportiva La Colada del Viso. El domingo se celebra la sexta edición del trofeo jamones Juan del Valle en la modalidad estable Ford con un recorrido y premios para los tres primeros clasificados. También el domingo se celebra la 19ª marcha en bicicleta Día Mundial del Medio Ambiente Memorial Arturo Casáis. Dará comienzo a las 12 del mediodía junto al reloj solar en el paseo Marco Redondo. Natación este próximo domingo el club natación Pozo Blanco desplaza a la piscina de poniente de nuestra capital a nueve nadadores que seguirán buscando mínimas para los campeonatos de Andalucía. Lorena Caballero Rodríguez, María Tirado Valverde, María Elegido Rodríguez, Tomás Martínez Villarejo, Jorge Cantero Jun, Francisco Conde Escribano, Pablo Luna Avillar, Adrián Menmerino Parra y Jesús García Redondo. Con motivo de las fiestas de San Antonio de Padua la cofradía ha organizado varios acontecimientos deportivos para este fin de semana y el próximo. En la tarde noche de hoy viernes se celebra el torneo mixto de Padel San Antonio en las pistas de Padel de la ciudad deportiva del recinto ferial. Las fiestas deportivas de este próximo fin de semana. Vamos ya con la última hora de los primeros equipos pozalbenses en fútbol. Mario Rojas, recientemente renovado técnico del club deportivo Pozo Blanco, sigue trabajando en conversaciones con jugadores que lo han sido este año del equipo pozalbense y de los que pretenden su continuidad para el próximo ejercicio. Por el momento no hay nada cerrado en el tema de renovaciones ni de fichaje, aunque la próxima semana se espera ya conocer algún nombre propio que forme parte del proyecto del club deportivo Pozo Blanco en la primera andaluza la próxima temporada. Al igual que el club deportivo Pozo Blanco, son varios los equipos que ya están trabajando para el próximo curso futbolístico, comenzando por el banquillo. Es el caso de la pedrera que renovaba a Juan Sánchez como técnico de la primera plantilla verde y negra hasta el 30 de junio del 2016. El preparador de agua dulce pactó su continuidad en una entidad en la que aterrizó en plena temporada después del adiós de Fran Reina rumbo al Calá de Guadaira. Sánchez contempla en su proyecto diseñar una plantilla formada en su integridad por jugadores de la Sierra Sur, una propuesta que el ejecutivo pedrereño aprobó por unanimidad. También ha renovado el técnico de la barrera, Ale Martín, por una temporada, tras haber conseguido el objetivo de la permanencia marcado a principio de temporada con varias jornadas de antelación. Otro de los entrenadores renovados, Juan Aillon de Morón, que sustituyera a mitad de la temporada pasada a Antonio Rivera Pirri y que llegó procedente del parada. Aillon no renuncia a nada la próxima temporada, pero las premisas serán diferentes a la del pasado ejercicio donde se realizó un importante desembolso económico. El primer paso será renovar al bloque de jugadores de Morón y los fichajes variarán dependiendo el número de jugadores apalabrados. Y donde habrá nuevo técnico será en el Lora Club de Fútbol. Diony Arroyo ha aceptado las condiciones económicas y deportivas de la entidad de Setefilla para dirigir al primer equipo la próxima temporada en el grupo segundo de la primera andaluza. Entrenador nacional con experiencia en varios clubes de la zona sevillana, Sanlúcar, Diablos Rojos, Tomares, Rinconada, Carmona o Nervión, entre otros. El de Mairena del Aljarafe trae una apuesta de futuro para el Lora y con el reto de demostrar su valía en un club con aspiraciones de consolidarse lo más arriba posible en la máxima categoría regional andaluza. Y de los equipos ascendidos a esta primera andaluza, uno de los cordobeses, Puente Genil, podría ser entrenado por nuestro paisano Juanmi Puente Nueva. Según el portal digital minuto90.com, el Puente Genil vive momentos de cambio. El pasado lunes tomó posesión la nueva junta directiva que tiene un claro cariz continuista y una vez que se ha puesto en marcha el nuevo grupo de trabajo, la primera decisión es concretar el fichaje del hombre que sustituya a Pepe García en el banquillo. Tras sondear propuestas, dos son los candidatos por los que se tendrá que decantar los máximos dirigentes pontaneses en los próximos días. Salva Serrano y nuestro paisano Juanmi Puente Nueva, que si bien ha ejercido parte de su carrera en la provincia de Sevilla, donde ha entrenado, recuerden, a la éxica Marina Leda y más recientemente al Betis Juvenil, tendrá como rival para ocupar el banquillo pontano a Salva Serrano, granadino, que es la mayor parte de su carrera deportiva. A diferencia de Puente Nueva, la ha realizado en tierras cordobesas, dirigiendo entre otros equipos al Priego Gabrense, al Medinilla o al Ciudad de Lucena. Suerte para nuestro paisano Juanmi Puente Nueva y ojalá sea el elegido para dirigir al equipo pontano la próxima temporada en la primera andaluza. Una primera andaluza donde, como saben, uno de los equipos descendidos, amén de la peña deportiva rociera, es el Mairena. Bueno, pues el Mairena sueña con mantener la categoría en la tercera división. Para ello deberá de esperar la situación del Lucena, equipo descendido la tercera esta temporada y que le adeuda a su plantilla seis nóminas. Los jugadores celestes han denunciado al club ante la comisión mixta de la AFE, por lo que la directiva racelitana tendrá que abonar a los jugadores una cantidad superior a los 100.000 euros antes del 30 de junio. Si no pagan, serían descendidos administrativamente y el puesto en tercera división sería para el Mairena. Hay una segunda vía que podría llegar por el posible abandono de la olla Lorca debido a problemas económicos. Su lugar en la segunda división B lo ocuparía el Córdoba B, una vez que el Cartagena se salvó de la promoción de permanencia, por lo que los maireneros no descenderían. El equipo mairenero que no sabrá hasta el próximo mes de julio si jugará en primera andaluza o en tercera división. Continuamos nuestro tiempo dedicado al deporte. En este viernes hablamos ahora de fútbol en sala. La Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco, tras cerrar una campaña extraordinaria. Recuerden que quedó tercer clasificado por primera vez en su historia. El grupo décimo séptimo de la tercera división está ya trabajando para la próxima temporada. Según ha comentado el presidente Vicente Morales, la próxima semana tendrá una reunión con el actual técnico Juan Carlos Blanco para tratar de su continuidad. Uno de los condicionantes para su continuidad está en el tema laboral. Si le llegan ofertas de fuera, con trabajo incluido, Juan Carlos Blanco se marcharía del equipo pozoalbense. En otro orden de cosas, el club prepara el torneo de clausura del curso 2014-2015 de la Escuela Futsal Salesiano Pozo Blanco, que será el próximo 13 de junio a partir de las 10 de la mañana en el pabellón Don Bosco, donde participarán las escuelas de Salesiano Pozo Blanco, Puerto Llano de Ciudad Real, Pedradejo de Málaga y Ciruela de Badajoz. Y también está preparando lo que será el decimocuarto Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Pozo Blanco, que se disputará en los próximos 20-21 de junio en el pabellón Juan Manuel Sepúlveda, con 24 equipos participantes. El premio para el campeón, 1000 euros y trofeo, 500 euros y trofeo para el segundo, trofeo y 200 euros para el tercero, 100 euros y trofeo para el cuarto. Este decimocuarto Maratón de Fútbol Sala Ciudad de Pozo Blanco lo organiza el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Hablamos ahora de Balomano, este fin de semana se celebra en Gijón la final a 4 de la Copa del Rey, donde por primera vez en la historia hay un equipo cordobés, el Ángel Ximénez de Puente Ageril, que no ha tenido demasiada suerte en el sorteo y se mide mañana al campeón de Europa, al Fútbol Club Barcelona. El partido se podrá seguir en directo por Canal Plus Deportes y Sportmanía. Suerte para el equipo pontano, que por cierto ha renovado al portero manchego, Alvarito de Ita, ex del Club Balomano Pozo Blanco, y no ha hecho lo mismo con el Levy, que ha tenido mala suerte, ha estado mucho tiempo lesionado y no le han renovado para el próximo ejercicio. Continuando, hablando de Balomano, le vamos a dejar con una charla que hemos mantenido con el presidente del Club Balomano Pozo Blanco, Alfonso Cardador, en el que hemos repasado la temporada 2014-2015, que como le venimos comentando, para las categorías inferiores termina este próximo sábado. Es decir, mañana hemos hablado también, como no, del primer equipo de la más que probable la renovación de Pepe Eduardo Córdoba, que también se quiere que se haga cargo de la cantera como director técnico, y en fin, de la actualidad del Balomano Balomano Pozo Albense. Comenzábamos la charla precisamente con Alfonso Cardador comentando eso, ¿no? De si esta temporada no iba a haber descanso para el Balomano Pozo Albense, y la verdad es que mañana terminan, pero siguen trabajando, la castación en los colegios, va a haber un, lo que va a ser una escuela de verano de Balomano, en fin, de todo ello hablamos con Alfonso Cardador. Con esa charla les dejamos, agradeciéndoles como siempre la atención que nos prestan. En las categorías inferiores vamos a descansar, vamos a descansar poco, la verdad que cuando acabó la temporada se hizo otra nueva jornada de captación, y que para los meses de mayo y junio, que la verdad que nos ha ido bastante bien, se han inscrito bastantes niños, y luego en julio, pues queremos repetir otra vez la iniciativa que se llevó a cabo el año pasado de la escuela de verano, que va desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto, y descansar, descansar, descansaremos del 15 o del 14 de agosto al 1 de septiembre, que ya empezaremos otra vez con lo que es la temporada. No recuerdo, ¿no?, desde cuando el Club Balomano Pozo Blanco no ha tenido tantas categorías federadas en competición, desde alevín masculino, infantil masculino y femenino, cadete, juvenil y dos equipos senior, un total de siete. Sí, la verdad que ya sabemos que el año pasado se nos complicó mucho la historia, y ya el año pasado con José se apostó mucho por las categorías inferiores, y este año se decidió apostar también mucho por volver a tener muchos niños abajo jugando, yo creo que se está consiguiendo, y compaginarlo con el equipo grande que siempre tenga un espejo donde mirarse para seguir progresando, y en esa ida estamos trabajando ahora, y vamos muy contentos. Miramos a donde hay que mirar, a la base, ¿no, Alfonso? Sí, y nosotros ya te digo que después de muchos años peleando ahí arriba, la verdad que se nos hacía ya muy complicado estar arriba, y cambiamos el chip completamente, yo creo que si dentro de unos años se puede volver a competir arriba, pues desde luego que nos encantaría, pero ahora mismo creemos que lo más sensato es lo que se está haciendo, competir, empezar otra vez desde cero, tanto con las categorías inferiores como con el equipo grande, y ver hasta dónde podemos llegar, compromiso que hay por parte de todos, y ya te digo que el paso que hemos dado desde la directiva no nos arrepentimos para nada, y estamos súper contentos, y ya te digo que trabajando mucho con los niños, muchos monitores implicados con ganas de que esto vuelva a salir para adelante, y muy ilusionado. Lo ideal sería que el año que viene tuvieran todas las categorías completas, ¿no? Sí, el año que viene habrá los mismos equipos o alguno más, pero sí que seguro que nos faltará una categoría por la pérdida que hemos tenido estos años de atrás, que será la de juvenil, o sea, ya desde abajo sí que venimos ya enganchando, infantil seguramente habrá dos equipos en vez de uno, Alevín probablemente haya dos en vez de uno, porque hay muchos niños ahora mismo en la escuela, si continúa así y el verano se da bien y la inscripción para el año que viene viene a ser igual, pues seguramente haya que hacer dos equipos en estas categorías porque ahora mismo tenemos muchas inscripciones hechas, y perderíamos lo que es el eslabón este de cadeta juvenil, porque los cadetes eran casi todos de primer año y los juveniles no tenemos juvenil para completar, pero el número de equipos sí que estará como este año, incluso alguno más, ya te digo, porque hay muchos niños entrando abajo, yo creo que los monitores están haciendo un buen trabajo y la captación que se hizo en septiembre fue bien, la captación que se ha hecho ahora, ya te digo que, a lo más, una cosa que también no sé si la han hecho los demás, pero los niños ahí se nos quedaban un poco descolgados mayo-junio, por lo menos a nosotros con el tema de acabar la temporada, y el reengancharlos ya hasta la escuela de verano, pues la verdad que a nosotros nos está yendo bien, ya te digo que tenemos bastantes niños en estas categorías. He tenido la oportunidad de hablar con todos los monitores, lo que había hecho de la temporada, había algunos equipos que eran de primer año, han tenido dificultades, las dificultades propias, ¿no?, de iniciación, pero lo que me ha producido gran satisfacción es que ni mucho menos se han venido abajo, sino que ya han seguido, pam, pam, hasta que han conseguido el uno una victoria, el otro un empate, es quizás lo más sorprendente, ¿no?, las ganas. Sabíamos que este año iba a ser muy complicado porque el trabajo que hizo José el año pasado, pues había niños que se iban, había niños que llegaban nuevos, y nosotros lo que queríamos es darle una continuidad, y casi todos los equipos eran de primer año, entonces sabíamos que iba a ser, que iba a ser complicado, pero bueno, el otro día estuvimos en un torneo en Puerto Llano, con equipos de Bailén, con equipos de, con Cajasur, con, yo sé, por ponerte un ejemplo, Cajasur Infantil creo que nos ganó de 20 cuando jugamos en Liga, el otro día en el, en el torneo este que, que te digo, pues nos ganó de 4, no sé, y quedamos segundos por delante, exactamente, quedamos por delante de Puerto Llano, que el año pasado pues también nos ganó, en fin, que se ha visto una evolución bastante, bastante grande, y yo creo que, que si continuamos en esta línea de trabajo, vamos a ver los resultados, vamos a ver los resultados pronto, porque, porque no son, el balón mano es un deporte, que no es un, no es fútbol, que son un deporte más minoritario, y que, y que los resultados, pues pues quizás tarda en ver los, en ver los menos tiempo, el otro día creo que, creo no, José Ángel se vino con el trofeo al mejor jugador de, del, del torneo este que te digo de Puerto Llano, que se juntan allí casi 400 niños, o sea que, se va viendo ya una, una evolución en, en lo que se está trabajando y lo que se está haciendo, y por eso te digo que, que muy contento y con mucha satisfacción de, de la nueva trayectoria o el nuevo rumbo que a tomar al club, a expensas de que, de que en futuros años podamos hacer algo más, con el grande podamos continuar creciendo también. Bueno, lo importante es que se están poniendo los cimientos. Donde estábamos y como estábamos era, era muy complicado ya continuar, entonces, hay gente a lo mejor que se rinde y, y, y nosotros pues hemos decidido darle un giro completamente a esto y reinventado un poco, reinventado otra vez el club, empezado otra vez desde cero, como hace, nosotros cuando llegamos, aunque estaban divididas la, el grande del chico, también había muchas categorías inferiores que luego, poco a poco, pues se han ido perdiendo, pues bueno, pues intentar recuperar todo esto y, y yo te digo que te, que te, que te da mucha alegría cuando en un intermedio de un partido, pues ves allí a 30 niños jugando a balón mano, ¿no? Pues yo creo que, que se está trabajando en una línea que, que, que nosotros creemos que ahora mismo es buena y, y de hecho, la cantidad de niños que se incorporan cada, ahora en mayo que se han incorporado otros 15 o 20, pues te, 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 te enorgullece, ¿no? De que los monitores están haciendo un buen trabajo y las captaciones están saliendo bien. Hablamos un poquito, si te parece, también de la temporada del, el primer equipo, ¿cómo la cataloga, Alfonso? Pues la verdad que teníamos muchas esperanzas en, en que el equipo hubiese, hubiese, hubiese ascendido por, por méritos propios y, pero bueno, lo hemos encontrado un grupo complicado, de hecho, cuando, cuando, en tanto la fase de ascenso como la de descenso, el, el grupo en el que nosotros estábamos, todos han ganado sus partidos, o sea, del otro grupo nadie ha ganado un partido, había una diferencia misma, y, y ahora, bueno, pues estamos a la espera de que, de que algún equipo, de que algún equipo rechace la, hay una modificación en las categorías y, y poder entrar en rechace el jugar en, en segunda y podamos, y podamos estar, que yo creo que tenemos calidad suficiente para, para estar, y ya te digo, estamos a la espera de, de cualquier, de, somos el primer equipo en teoría que, que nos tienen que ofrecer plaza, y estamos a la espera de, de poder entrar en, en esta categoría. Estábamos ahí pendientes para una segunda o tercera, no me acuerdo que era ya, definitiva fase, y ya resulta, y la juegan los seis primeros, y a ti te dicen que has quedado séptimo, sin perder ningún partido en la segunda fase. Lo único que teníamos claro es que esta categoría desaparecía a final de temporada, y, 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 bueno, hace dos meses nos mandaron el, el esbozo de lo que iba a ser la, 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 la competición, cómo iba a quedar en cuadras, y los, los partidos que iban, los equipos que jugarían de ascenso, y, y los partidos, los equipos que jugarían de ascenso. Nosotros, en teoría, jugábamos ascenso, pero, el, el lunes que, el lunes que, el lunes que llamamos para confirmar cuando, de hecho, los días estaban puestos, eran el 23 y el 30 de mayo, o sea, estaba todo, todo hecho, pero bueno, llamamos el lunes para, para informarnos de con qué, de contra qué equipos jugábamos, pues, nos dábamos la sorpresa que, que, que la, que la fase de ascenso, y tal, la jugarían los equipos de, de inferior categoría. Entonces, pues, nos hemos quedado un poco, pillados, porque, nosotros seguimos trabajando, vamos, veníamos trabajando con mucha, con mucha ilusión, después de la, la segunda jornada, vamos, la segunda fase que se ha hecho tan buena, ya no perder ningún partido, pero bueno, nos hemos quedado con, con la mía y los labios, por eso te digo que ahora estamos a la espera de, de ver que, si hay algún equipo, porque hay equipos de, de territorial que han jugado el fase, la fase de ascenso y, y no sé, en principio parece que no todo el mundo va, va a estar en esta categoría, pues, por motivos, por motivos económicos, ¿no? Porque, a nosotros nos viene muy bien, porque una categoría que nos pilla en, en el centro, porque, con el pueblo de Ciudad Real, Jaén, Córdoba, hay, hay bastantes equipos, o sea, a nosotros, es una categoría que no, que nos viene bien y es una categoría ya con, que quieren formalizar con, con 20 equipos, o sea, día y día, que sería ya una competición que, que sí que nos encaja más en nuestra, en lo que nosotros queremos para, para el primer equipo de, de balonmano, esta categoría que, que han quitado, pues, la verdad que se nos quedaba un poco partida, porque jugaba dos partidas, descansaba a otro, luego venía, jugaba, te iba, te tocaba fuera y al final te quedaba tres semanas sin jugar, o, en fin, que es una categoría que no, 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 no nos gustaba, porque no, no engancha a la gente, no engancha al público, entonces, esta categoría que estamos hablando, esta segunda que, que quieren hacer, o que está ya hecha, pero que quieren remodelar, sí que es una categoría que, que entendamos que puede ser una categoría bonita para, para el club ahora mismo y, y la idea es esa, ¿no? meternos, meternos en esa categoría. La segunda fase, la verdad es que se ha visto una diferencia brutal, ¿no?, de los equipos sevillanos, donde el espectáculo doble de balonmano Pozo Blanco se ha paseado, literalmente, no ha encontrado ningún rival, ni el de Lora, ni el de Sevilla, ni ninguno, pero en esa primera fase, Alfonso, ¿no crees tú que a lo mejor se podría haber hecho más, o quizás haya pesado el hecho de ser el equipo referencia, el primer, porque en la temporada esta que ha terminado, no, la anterior, no te digo que te paseara, pero, se hizo una campaña, eh, dignísima, se quedó campeón, se jugó fase. Pero puede, puede, puede ser un, puede ser un motivo, es que es muy difícil porque la, la pretemporada que se hizo, ganándole a equipos de superior categoría. En la pretemporada te mediste a equipos de superior categoría, de segunda, pero ¿sabes qué faltaban en esos partidos? Los palos que hay en, en temporada, quizás. La verdad que había dos equipos que, que yo veía que, que eran Mijas, que creo que era superior a nosotros, por el juego, y, y, y Oijares, Oijares… Oijares, sí. Yo aquí cuando lo vi, es un equipo con mucha planta y que también podía ser superior de Javier Elvira. También son dos equipos que yo sí que los vi superior a nosotros. El resto nos sorprendió el mal arranque que tuvimos con Oxygen y que yo creo que nos marcó toda la fase de ascenso. Nosotros aquí todos esperábamos ganar la Oxygen tranquilamente. Sí, empataste y ya fuiste a remorque y al final pues te han faltado, claro, no hubiesen servido para nada porque luego como han cambiado todo, en principio creíamos que el punto que perdimos con Melilla hubiese sido importantísimo y luego cuando con la nueva reestructuración de la reestructuración, pues también hemos visto que tampoco hubiese servido para muchos. Pero bueno, sí que ya te digo que a lo mejor nos ha lastrado el haber jugado estos partidos con equipos de superior categoría, haber ganado con cierta comodidad y plantarnos ante Oxygen y que se viese un partido tan, el primer partido, y un partido con muchos nervios, mucha precipitación, muchas ganas de hacerlo todo bien, pero saliéndote todo mal. Y yo creo que ese partido nos marcó todo lo que fue la primera fase. Luego el equipo, sabiendo que ya estaba, que no jugábamos esa fase, el equipo se relajaba, el equipo jugó más cómodo, más tranquilo, y bueno, pues la segunda fase hemos visto que todo lo que hemos jugado lo hemos ganado y se ha ganado con una absorbencia que tampoco entendemos cómo puede haber tanta diferencia entre el grupo que nosotros hemos jugado y el de Sevilla. Bueno, los grupos están hechos así, hay algunos que tienen más calidad, otros que tienen menos y ya te digo que a esperar a ver si hay suerte y entramos en la categoría esta que yo creo que es una categoría que por el equipo que tenemos se puede disfrutar de ella con un número de partidos ya importante y con unos equipos que, algunos que hemos jugado como Mijas o estos que hemos comentado que han ascendido y otros que conocemos ya de pretemporal y es una categoría que creemos que puede ser interesante y bonita para nosotros. Entiendo que ya estáis trabajando con vistas a la próxima temporada también, con el primer equipo. Pepe Córdoba seguirá liderando al equipo pozoalmense, se ha hablado ya de renovación, de continuidad también de jugadores. Con Pepe sí que hemos hablado porque Pepe ha acabado este mes de mayo de trabajar y... Y estuvo en puertoyano también. Sí, porque la idea es que en Cauce, él tiene mucha, mucha experiencia trabajando allí en la Salle, en las categorías inferiores y nuestra idea era traer a alguien que nos marcase la forma de trabajar también de las categorías inferiores para que fuese todo una continuidad desde abajo hasta arriba, una misma forma de trabajar. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ha desarrollado este año y nuestra idea es que continúe el año que viene. Vamos a ver también dónde está el equipo grande para ver las condiciones en las que venga. Porque la idea es que coja el equipo grande y marque la trayectoria de los equipos inferiores. Pero a ver en qué categoría estamos y cuando ya lo sepamos definitivamente, pues ya nos volveremos a sentar y volveremos a hablar porque la verdad que nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado. ¿Y si Pepe también puede llevar a estar encima de las catecas de ellos bases? Claro, eso va a obligar a estar más tiempo aquí en Pozo Blanco, no sé si ha venido algún día más o al menos evidentemente más horas, ¿no? No más, no, exactamente, no más días, pero sí más horas. La idea es que... Estabar con la primera hora de la tarde. Exactamente, empezar a las cuatro y media. ¿Con el equipo grande las tres veces en semana que venía este? Sí, esa es la idea que nosotros tenemos, el planificar los entrenamientos para una vez que venga, que venga un par de veces otra vez en semana que eche la tarde aquí, que venga, que vea tanto a Levina, infantiles, a todos los equipos de categoría, que hable con los entrenadores y que él más o menos sea el que coordine cómo van a ir todos los entrenamientos. Él tiene también mucha confianza con todos los monitores que han estado este año, son casi todos jugadores del primer equipo y ya te digo que la comunión de entrenadores es bastante buena y todos quieren continuar en la misma, y que se continúe y se trabaje igual, así que por nuestra parte vamos a poner todo el esfuerzo para que así sea y que él sea el que coordine todo. ¿Y de jugadores a sondeo ya? Bueno, jugadores, Pepe es un fanático de esto y los jugadores, la verdad que ellos se quedaron un poco todos los daquilos del pueblo, pues se quedaron un poco sorprendidos cuando vieron que no jugaban después de tirarse 20 días con la intensidad que han estado entrenando para preparando estos partidos, pero bueno, ellos en principio saben que nosotros contamos con ellos y ellos cuentan con nosotros, como se suele decir, ¿no? Nosotros estuvimos hablando cuando fuimos a comunicarle que no jugábamos fácil, pues estuvimos hablando con ellos y se les comunicó que, bueno, cuál era la idea del club y en principio ellos van a seguir en el club balonmano Pozo Blanco y luego, pues dependiendo de la categoría, pues también Pepe tiene vista también algunos chavales porque conoce a un montón de jugadores de balonmano de Córdoba y de Andalucía y dependiendo de la categoría en que estamos, pues si hay que reforzar alguna posición pues tampoco habría inconveniente en que, igual que baja él, pues se bajase algún chaval más o sube, se subiese algún chaval con él y reforzase un poco la plantilla si hiciese caso, si hiciese falta, si no, pues continuaríamos como estamos. Otro tema también importante es el económico, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos mejor que el año pasado y esperamos peor que el que viene La idea de todo esto siempre, cuando das un paso de esto lo marcas por el tema económico no por el tema deportivo, el venirte para atrás porque económicamente ya no puedes subsistir en una categoría que se te hace muy complicada, entonces, pues nosotros teníamos una deuda y estamos trabajando en ella y reduciéndola y esa es la idea para este año y para el que viene claro, seguir trabajando en la deuda y dar las gracias a todas las empresas que nos apoyan a nuestros sponsors, a las instituciones que siguen apoyando, que siguen apoyándonos y seguir trabajando porque, ya te digo, de otra forma, deberes, de otra forma, no es la élite pero sí con ganas de que salga gente como para poder luchar otra vez por estar lo más arriba posible. Sí, quizás cueste menos cuando va uno a pedir, si es para la gente de la casa, para este menú Algunos están ya aburridos de que vayamos, algunos lo que quieren es que nos vayamos nosotros da igual que ellos le dan, la gente apoya el balonmano o apoya el fútbol o apoya por simpatía y ya está y cuando, si entrase gente nueva, pues buscaría seguramente que entres o sponsors nuevos y este año creo que se incorporarán también, habrá un par de incorporaciones a la directiva que también es bueno que a gente les guste el proyecto como se está trabajando ahora y quieran incorporarse y ya está, pero ya te digo que mucho deseando de que te vayas ya para que te deje de molestar o de molestarla, no, pero muy encantado con todo ello y agradecerle a Torque, a Torque nos echa una mano porque la verdad que lo hacen de corazón y a nosotros nos viene estupendamente. ¿Algo más, Prezi? Pues nada, decir que este sábado vamos a jugar también con todas las categorías inferiores un ida y vuelta con Puerto Llano y ya jugamos aquí y ya daremos casi por finalizado por los partidos de este año y decirle a los niños que va a haber una escuela de verano que el año pasado ya tuvo mucho éxito y tuvo muchos niños inscritos en ella y que hay muchos monitores con ganas de enseñar balón mano y que si quieren apuntarse, pues bueno, que se pongan en contacto con alguien de nosotras y les indicaremos por dónde van los tiros. Gracias, Presidente. Gracias a ti, Javier.